Vengo de Costa Rica, soy obispo de Alajuela, en Costa Rica, solo que nací en España. Pero bueno, llevo mucho tiempo allá en Costa Rica, donde el Papa me ha perdido que sirva como obispo. Y creo que en unos momentos irá a confesar a los jóvenes de la JMJ. Sí, estamos aquí en la ciudad de la Alegría, el parque penitencial, y vamos a confesar un rato. Me dicen que hay muchos jóvenes para confesar, y qué bonito escuchar en este contexto las confesiones. ¿Cree que a veces el sacramento de la reconciliación, de la confesión, está un poco olvidado quizá? Y no siempre nos acercamos a este sacramento. ¿De qué forma animaría a los jóvenes a acercarse? Sí, en algún ambiente está un tanto olvidado, pero aquí está muy fuerte. Hay ambientes en donde los jóvenes desean el sacramento de la penitencia. Y uno es este, a veces santuarios, a veces lugares muy especiales, encuentros de jóvenes. Está comprobado estadísticamente que muchísimos, la mayor parte de jóvenes, aprovechan para confesarse. Entonces yo creo que hay que dar oportunidades. Hay que dar oportunidades, hay que ofrecer ambientes. Y claro que sí, la gente lo necesita para descargarse, para sanarse, para alentarse de nuevo. Y yo sé, he visto testimonio de varios jóvenes que ha sido muy importante este momento de la confesión. ¿Y algún consejo para hacer un buen examen de conciencia? Bueno, hay cinco pasos que siempre se dicen. Yo suelo decir, para simplificar, mis relaciones con Dios, mis relaciones con los demás, mis relaciones conmigo mismo. Y ahí es simplemente evaluarnos del amor, cuánto hemos amado y cuánto contribuimos al amor, o qué obstáculos ponemos al amor. Entonces, en un momento de oración, ante el Señor pensar en eso, pedir al Señor que nos dé la gracia para descubrir nuestro pecado. Es una gracia también descubrirnos pecadores, porque así necesitamos su misericordia. Y después ir con mucha alegría a encontrarse con el Señor, porque es con el Señor a través del sacerdote o del obispo, como uno pone allí sus pecados ante el Señor y escucha de labios del sacerdote la palabra misericordiosa de Dios que nos perdona.